No hay forma, no puedo tener paciencia en él. Ya, ahora basta, 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 basta. Ahora agarra un poco, así, pero de bonito, bonito. Échale encima todo. Échale encima todo. Ahí. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Mirando dónde está. ¿Estás de acuerdo que todas las personas que van a hacer esto? Ya saben cocinar, ¿no? Ya, sal y pimienta. Tú echas cualquier cosa así o bien. Sal y pimienta, tráelas sal y pimienta. Sal y pimienta. Madre, escucha. ¿Puedes entrar a ayudarnos si quieres? No, porque se pasa el tiempo. No, no quieras adoptar ya. Para que le salga más rico. Poquito, pues no mucho. Carajo. No se hagan. Poquito, pues no mucho. No se hagan. No hay forma. No puedo tener paciencia. Me desespero. Ya se sale, Marisol. Ya, ya, ya. Otro lindo ejemplo de cómo va funcionando esta relación madre-hijo, ¿no? Claro. Ya, listo. Ahora otra capa de... Crema de leche, crema de leche. Otra capa de crema de leche encima. Vamos. Ya tengo confianza. Ya me imagino qué estás haciendo. ¡Ca! Más. La cebolla, la cebolla. ¡Uy, la cebolla! No le puse la primera capa. Échale, échale. Échale, igual no necesitas... Échale toda la capa, toda. Bueno, ya, ya. Bueno, ya, ya. Oigan, toda. Mira, la carne ya está lista para servir, por lo que veo. Ya, ya, listo, Stefano. Ahora échale sal pimienta. Ya. Y mozarella. Sal de nuevo. De nuevo. Y mozarella, Marisol. Raiza, estás viendo cómo te la ayuda, ¿no? Sí, bastante, bastante. Yo estoy aprendiendo, Raiza. Oye, qué mal ha hablado. Échale. Esos son las chicas, ¿no? Para todo tipo de chicas. No, pero me pasa que no me olvides. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Soplando, aprendes, amiga. Soplando es aprender. Cubre todo lo más rápido que puedas, amor. Ya, mi amor. ¿Ya? Ya, mi amor. Te doy a los atos gratis. Y ahora aflana la bonito con la mano. Que no salga así una papa ahí afuera. ¡Uy, no! Todo bonito, dice. Paciencia, paciencia. Ya, cubre bien. Ya, ahora échale un chorrito más de crema de leche y de ahí encima le echas el queso rallado que lo tienes que rallar. Rápido. 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 Rápido.